Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de las directivas. Estoy muy emocionada de estar otra vez con ustedes, ya las extrañaba, chicas. Nuevamente les presento a estas dos bellezas que están a mi lado, Pris y Azupris. ¿Cómo has estado? Hola, bien, bien. ¿Y ustedes, chicas? ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí y pues aquí ansiosa por esperar a nuestra invitada, que es espectacular. Así es, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, ¿eh? De lujo. ¿Y tú, Mia Azupris, cómo estás? Muy bien, gracias, Del Pris. Un gusto volver a verlas. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí recuperándome una lesión, pero súper contenta y no me podía perder este programa con esta maravillosa artista que nos está. Qué bueno que comemos porque ya llegué. Sí, exactamente. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy. Es una conductora talentosísima. Ella es Nathalie. ¡Bravo! Marta, por favor. Mucho gusto. Bienvenida, por favor. Sienta, por favor. Gracias, gracias. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Es pues algo maravilloso tener a gente tan talentosa en este programa. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito, yo quiero saber acerca de quién es Nathalie, por favor. Primero que nada, muchas gracias y un saludo para todo el público de las directivas que me gusta lo que hacen, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que hacen. Gracias por la invitación. Pues Nathalie Girón es una mujer soñadora, una mujer que siempre ha tenido muy claros sus objetivos, una mujer de 39 años. Afortunadamente soy, pues digamos que muy exigente conmigo, muy exigente cuando me veo en el espejo, sé lo que quiero, sé para dónde voy. Nunca olvido de dónde vengo. Perfecto. Me encanta mi profesión. La verdad es que ser comunicóloga, ser conductora, ser regresada de algo, ser actriz, que ya les platicaba hace un ratito, espero decirte todo mi tema. Pues es maravilloso, soy mamá, soy esposa. Hacía mucho ejercicio en el gym porque me llenaba, porque me encantaba, porque me fascinaba. Tú eres de las mías. Pero tuve una decisión en el tobillo. Eres de las mías. Está bien. Me descansó dos meses y ahora quiero empezar a hacer yoga. Tome la decisión. Es lo de ahora. Últimamente ya no es muy común ir al gimnasio, sino hacer otro tipo de actividades que aparte a ti mismo te ayudan como espiritualmente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya me vi con el abdomen en el supermercado, yo ya me vi con las piernas marcadas, yo ya sé lo que es no poder caminar, de qué haces con la pierna, yo ya sé lo que es tener tu régimen alimenticio y aguacate y las amigas y el atún y la proteína, ya lo sé, ya sé lo que es no poder acudir a un evento y no poder tomar una copa porque estás súper perfecta. Yo ya lo sé, ya lo viví, ya lo hice. Ah, pues ahora quiero hacer yoga y ahora quiero hacer pilates. Pero hay gente que les diga que, bueno, las fotos que yo vi no las en justicia. Está bellísima esta mujer en persona, en verdad, tu cuerpo, la parte tienes unos ojos, una cara que está bellísima. Aparte de que eres una mujer sumamente talentosa, por favor, platícanos, ¿cuál ha sido el proyecto más importante que has tenido? Que digas tú, en este proyecto o esta trayectoria que he tenido porque vayan que es un mujerón, ¿cuál es el que nos podías compartir? Bueno, son dos. Primero, a nivel personal, el proyecto de ser mamá. ¡Ay, eso las mías! Ese proyecto, ese proyecto que me preparé y dije, me voy a listar para ser mamá, quiero ser mamá, voy a buscar al hombre ideal para que sea mi compañero de vida, voy a buscar ese bebé que quiero, salvo fuerte. O sea, realmente sí fue una etapa de tu vida que, este, ya quiero, o sea, planea, aborre, necesito. Y quería ser mamá. Y quería ser mamá. Claro, porque a veces hay que tener bien claro cuando uno quiere ser mamá, porque es una decisión, ¿no? Y es uno de los proyectos más importantes, es una parte total de todas las, bueno, para todas las mujeres. ¿Por qué no es así de medio gripa y ya me curé? No, no, y puse solo un tono de cabeza y le hice mi cantita. Ok, y todo, todo bien, tal cual. Les digo que soy estructurada, soy soñadora, pero soy muy realista con lo que quiero. Y el segundo proyecto, bueno, no lo pongo en segundo plano, simplemente a nivel profesional, lo diría tal cual. Haber llegado a un mexiquense, a pesar de que tuve la oportunidad de trabajar en TBC, en el Canal 40, en TV Azteca, en TV Azteca aquí a Domex, estuve en Televisa, tuve la oportunidad de estar haciendo diferentes cosas. Me dije, ¿qué es? A mí, a mí, a mí, llegó a mi vida a darme esa paz que yo quería. Me llegó a dar esa estabilidad que yo buscaba. Me llegó a dar ese toque de ¡ay, guau! Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, el programa que hoy en día tengo, que se emociona, que es un programa de revista, que es en las mañanas, me da mucha libertad de salir temprano, de hacer ejercicio, de hacer mis cosas, tengo mi propia marca de ropa, tengo una boutique, se llama Guapa, me da mucha chance de viajar y comprar mi ropa para Guapa, de buscar mi proyecto de todo eso. No te consume al 100%, ¿correcto? Me consume energéticamente, aunque te soy una cosa. Sí, salgo del programa, es algo de síntesis. Ya no quiero ir a mi casa, para el segundo turno. Ya sé, pero me llegó a dar esa paz y estabilidad. Es lo que tú buscas. Sí, y te voy a decir una cosa, no está tan viciado como, no estoy hablando mal de sus canales, no, a los quiero, gracias, fueron años, los amamos, los amamos, los trabajamos a todos, mucho trabajo para todos. Pero, no, en nuestro momento de mi vida llegó a darme lo que yo tanto quería, entonces, por eso es que apapacho mucho trabajar ahí, apapacho mucho el aquí y el ahora. Entonces, por eso puedo decir que esos han sido los dos proyectos que hoy me tienen así contentota. Claro, el ser mamá y de manera profesional, y ambos están llenados y tan bueno. Te sientes y se nota tu carita, te notas contenta, y eso se siente. Bueno, pero es que la gente no sabe todo lo que ha hecho. Ahora, yo quisiera saber qué es lo que se viene para, pues, Natalie. O sea, ¿cuál sería tú? Una probadita. No es tan determinante como tú, seguramente tiene mayores proyectos. Sí, sí. Ya tengo uno en mente. Ay, cuéntanos. No se los voy a contar. Ay, cuéntanos. No se los voy a contar. Gracias. Una probadita. Pero, lo que sí les puedo decir es que estoy enfocada a seguir en los medios de comunicación. Ok. Estoy enfocada en temas sociales. Me gustaría mucho encaminarme con temas súper importantes para la familia, para la mujer, para la sociedad, todo lo que tenga que ver con un tema social. De hoy en adelante voy a trabajar por y para eso, porque eso es en donde yo me veo encaminada. Ok. Muy bien. Bueno, eso está perfecto. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más de Nat, ok? Pero, bueno, vamos a empezar ya con lo que es la dinámica del programa, ¿vale? Vamos a empezar, bueno, con un tema que a mí me gusta mucho, porque es amigas celosas. Claro, por sí. Yo creo que todas hemos tenido esas amigas celosas. O hemos sido la amiga celosa. O hemos sido la amiga celosa, claro que sí, por supuesto, yo no se me incluyo. Entonces, bueno, yo quiero preguntarte, Nat, a mí, por ejemplo, yo sí tengo amigas, o sea, en la que la estoy viendo, que ya salió con la otra y que aparte no me cae nada bien la otra chica. Y es de, ah, o sea, ya saliste, ¿no? Y no me avisaste, no me hablaste y nada, pero sí existe ese celo. O sea, ay, esto me va a matar. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Sí? Soy cero amiguera en el tema de que, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo poder, lo digo en serio, como, como abrir, como empatizar. No, 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 empatizar sí, abrir sentimientos también, o sea, todo, pero el tema de los tiempos, soy muy celosa con mis tiempos. Y para tener amigas se necesita tener tiempo. Se necesita tener tiempo. Y se necesita tener muchas cosas. Pero a ver, por ejemplo, en la secundaria. Aquí en la seco, en la primaria. Sí, con las conocidas, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que, no sé, estás con tu amiguita de la primaria, y ya ahora se junta con otra, y a ti te hacen conmigo. Le voy a quitar el tema de amiga, como para yo poder realmente hablar desde lo que... Porque si me dicen de amiga, les voy a decir, ay, no sean ridículas, busquen cada quien haga lo que quiera. Sí, sí, pero por eso me voy a poner. Mujercitas bellas, agua, si no me avisan, ¿eh? Si van a tomar café y eso así de... ¿Por qué no me avisaron? Como vos, ya ves. O con tu esposa, así que tú invites, no sé, a una conocida. O alguna conocida que sea puesto celosa. Ahí les va. Ok, lo voy a manejar del tema desde acá. ¿Qué pasa conmigo? Que el tema de los celos para mí es como pedir atención, como aquí estoy y me haces caso. Ok, ok, sí. Y entonces, pienso que en determinado momento, sí son bonitos, sí está padre, porque la otra persona se siente, ay, como que... ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Ay, le importa, porque viste que me, ¿no? Está padre. Pero en esta vida, cuando tú estás segura de lo que tienes, de lo que eres, del lugar que tú te has ganado, difícilmente te va a mover el que llegue una tercera amiga. Exacto. Y se las lleve a las dos a tomar un café, o sea, contigo puede hablar de unas cosas y con eso puede hablar de otras, porque tú tienes ese lugar, ese triángulo, ese tercio con ella es muy importante, ¿sí, no? Sí, claro. Entonces, yo lo pondría así. A lo mejor me acuerdo lo que tú dices, de cuando alguien no te cae bien, cuando alguien no te cuadra, dices, yo estoy riquísimo, si la gente no me acerqué. Ajá. No es tanto como celos, pero dices, ya sabes que no la trajo. Sí, no me cae. Ajá. No me cae. No me cae. ¿No? Que aparte... Pero sí te ha pasado. Es muy de nada el girón, que la cara se me ve cuando estoy malas, cuando estoy enojada, soy súper expresiva. Sí, soy carita. Tengo cero tacto para decir las cosas. Tengo muchas palabras. Tengo muchas palabras porque dicen, ¿ves que lo dices terrible? Y yo, ¡como era! Tú que después de las manos, tú que te hagas. Que yo soy seca. Sí, sí, yo también. Soy seca, soy fría, soy así, soy directa, te digo tal cual, vamos, no vamos, nos quedamos, quedamos, lo hacemos, no lo hacemos, te caigo, no te caigo, te libro, de milas, no, si se hace, no se hace, ¿no? Claro, vamos, y está. Y entonces, eso de repente como que... Pero, por ejemplo, tú con compañeras de trabajo, no sé, yo veo que a Mel le dan como más chambita, como que sí te enturo un celito de ira, porque... Celito profesional, ajá, ¿también? Pues mira, tanto como celito profesional, no, pero sí digo, ¿qué onda, universo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Porque tú sabes que yo hago bien chamba y a todo lo de ellos, pero no, siempre creo, ¿sabes qué creo? Creo fielmente en que todas y cada una de nosotras tenemos una bendición y una luz y un ángel maravilloso y que... Y que te toca como... te tenga que tocar porque trabajas para ello. Ah, ok. Y que si a la otra le dan más chamba, bueno, entonces mi voz. Se la ganó. Se la ganó. Le toca. Le toca. Le toca. Le toca. Le toca. Claro, para todo sale el sol. Sí, claro. Chíjole, ¿no? Y a lo mejor dices, gana más que yo. Bueno, sí. Y a lo mejor le trabajo más que ella. Pucha, lo muerto, lo muerto. Y me vuelve. Y estoy aquí de nueve, nueve. Y me vuelve. Disculpa, amenaz, pero yo sí me enojo. No, no, pero enfójate. No, pero sabes que lo que pasa es que tú ya llegaste a un punto de madurez en el que ya desistió algo tanto, pero sí es un trabajo. O sea, a lo mejor en la primaria yo me enojaba por... Por tonterías. Que si ella tiene el api rosa y yo no, o sea, como que sí tendrá... Se lo va a romper. Cosas que ya ahorita digo, o sea, X, no pasa nada. Claro, claro, claro. Si hiciste una etapa, yo creo que a veces, a mí me pasa muchísimo en lo personal, te digo, con una chica que te amo, amiga, tú no lo sabes, siempre está conmigo, también. Sí, justo. Yo te tengo la mirada. Y pues que, digo, sí me ha llegado a pasar, o a lo mejor yo siento que en el momento en que una tenga el novio, si sientes como esa diferencia o como de, es que ya sale con él y ya hacemos esto nosotras juntas. Y por lo que dije, es el celos querer que te vean. Aquí estoy, aquí estoy, donde estás y por qué. Ya no eres el centro de atención, entonces te vuelves loca. Ya los sábados no son para ellos. O un mejor amigo, pues sí, yo tengo mejores amigos. Sí, claro, por supuesto, mejores amigos. Y es de, empieza a salir ya con su pareja, o empieza a tener novedades así de, ah, ya te piste, ¿no? Las atenciones, las tesis de la corte, ¿dónde están? Pásame algo, ¿no? Y de repente siempre está, siempre está presente, ¿no? El cómo está, hacer buenos días, los memes de la mañana, y de repente empiezan a ausentarse y es así de, ah, no sientes mi presente. Y aparte eres la amiga guapa. Ah, es mi amiga guapa. Y pesa mucho porque no es la novia. Seguro tuvieron que ver. No, te juro que no, siempre hemos sido buenos amigos. Justo. No, 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 no. Y ya cuando, normalmente estás suena. Ahí la novia, ¿no? Claro. Sí, y a la tóxica es la novia. Sí. ¿Y a qué? Y siempre está, con tu mejor amigo, algunos amigos que tú has tenido que, o algo no te cuadra de ella, no es así de. O algún exnovio, a lo mejor tú eras la novia celosa, no se sabe. Que además ha de ser súper complicado ser tu amigo, porque imagínate, este mujerón es así de. Exitosa, famosa. Exitosa, amable, no, bueno. No, 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 bueno. ¿A qué le estarías? Por siempre, soltero. Es tu amiga. Es tu amiga. No, no te creas. Nada, tanto que lo he olvidado. Chicas, es que es bien complicado, pero yo creo que el celito está padre en todos los ámbitos, en todos los ambientes. O sea, siempre. Pero de verdad, o sea, solo hay que cerrar los ojos y mirar para la gente y saber lo hermosas que somos y decimos, por algo estoy aquí, por algo yo soy quien estoy, por algo tengo este poder enérgico y no pasa nada con hacer más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí te saca. Pero... Sí. Sí, sí te saca. Sí, cómo no. Sí, bueno, pero eso es bonito. O sea, también el estar seguro un celito que no llegue a ser tóxico, pero también de repente que a uno le sale también está listo, ¿no? Pero bueno, yo quiero también como tocar un tema que es muy, muy padre y muy natural. No sé si les ha pasado o así a lo mejor cachar algún amigo, amiga, pues que estén haciendo así como cosas raras o con tu mejor amiga así de, no, pues sabes que en la secundaria sí hicimos esta cosa como media locochona y pues bueno, son experiencias igual de vida, ¿no? Ahora no de amigas, sino de amigas con. Por decir yo, por decir mi mejor amigo, mis mejores amigos, o sea, es la broma siempre así regalarle como para el tema de te empaquetas, hagas una regalito, ¿no? Con cariño y con afecto, con todo respeto. O sea, le dejas clínex, crema y todo. ¿Quieres calientar para que esté preparada? Claro, por supuesto. No, es que tú eres loca, si llevas soltero 20 años, no, bueno ya, por favor. Mejor paga el psicólogo. Pero, o sea, de hecho, vamos a contar con terapia. O a nosotros nunca, nunca te han cachado así como que haciendo una actividad. Porque a veces tienes ganitas y no hay con quién. El tema es pues como masturbándote o algo así. La masturbación. O sea, hoy en día no tengo la necesidad. No, pues no. Hoy en día no. Digo que anda acompañada. No, te voy a decir algo. Faltaba más. Sí, y te voy a decir algo. Es súper padre que conozcas tu cuerpo. Claro. Y aquí, aquí el ser humano que llega a la vida y nada. Ay, no, 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 no. No, 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 no a la derecha, a la derecha, ahí más rápido, es por acá más rápido, más lento ahí, ya, ok, ya casi, casi, ya pero ese fue el conocimiento que yo, por supuesto que tuve que conocer sola, ¿no? sola y a lo mejor no se pone a divagar y pensar y dices y es padrísimo cuando tú realmente te conoces y sabes qué es lo que te gusta, qué no te gusta que dices, a mí me encanta la regadera o con agua o sin agua con esto, con lo otro, con aquello y vas caminando por ahí y son etapas las que vas pasando y por supuesto que en su momento lo llegué a vivir y hoy en día lo digo y digo, pues sí, como cualquier ser humano, soy normal, es una necesidad que ellos pueden porque nosotros, que estaríamos pero, claro, sí, claro para ellos es súper normal, ¿no? o sea, los hombres es de que, ok, me hago una chaquetita, como dicen no, no, lo hablábamos hace rato entre amigos, ¿no? bueno, a mí me pasó que en la secundaria pues todos andan vueltos locos es la etapa es la etapa entonces yo me acuerdo que se iban a clases de hombres nada más y llevaban ya su revistita y sus videos y pues sí y aparte para ellos es normal porque yo, o sea, yo no conozco un sector, un grupo de mujeres que digan ay, nos vemos a las cuatro para participar nos vemos a las seis, chicas a las seis llevan la foto de los que nos gustan a las seis para los de dulce si no es solo los que se copian y seguimos haremos el, este el ritmo con grado no, pero los chavos sí son como como que los como son más visuales hasta se pasa en la revista, ¿no? asegúrenme los videos o qué sé no, y que te digo para ellos es muy normal que antes o bueno, cuando no tienen o se les antoja pues se hacen una rápido y a terminar un baile sí y para nosotros pues sí, es un poquito más difícil yo creo que sí lo haces pero no es como que ay, voy a meterme rápido ahí adentro me doy un ojo ya me salgo o sea, pues no ahí ya es sí antes de que empiece la reunión con ver chicas nosotros necesitamos un poquito más de motivación pues es que acuérdense que las mujeres estamos canalizadas en otro mood las mujeres somos visuales somos auditivas somos tenemos que tener olfato conectado o sea tenemos que decir mmm, qué rico huele mmm, qué rico sabe mmm, qué rico siento todo eso conecta a órale pues ya ya tiene el paquete papá y los hombres no los hombres solamente tal vez con que lo imagine o con que lo vea sí ya o sea, con que ellos se conectan rápido eso es injusto pero a ver a ustedes les gusta con un video con un juguete sabes, también eso es bueno o sea, y es padre que tengas como una herramienta algún juguetito o algo y que a lo mejor tú lo hagas eso también está padre ¿no? hace tiempo tuvimos perdóname un programa en donde tuvimos invitados a una sex shop y bueno hay infinidad de cosas que también está súper rico que de repente si eres sola pues te da placer tú sola y si no eres sola y si no eres sola el chapa es muy grano ¿no? o sea, pues obviamente que estarnos tanta araña en la cabeza ser más transparentes y revalorar lo que sí puedo hacer hoy o sea, sí lo puedo hacer qué padre que lo puedo hacer lo voy a hacer y lo que sí, por ejemplo lo comparto o sea, a mí me da el no sé por qué con todo y que ay sí que soy nuevo seguro y demás o sea, me da como pena entrar a una tienda a una tienda y digo ay no ¿qué siento? ay ya si me encanta y cuando quieras yo te llevo yo te he guío por esos lugares me encantan ah bueno entonces pero ya se viene mi esposo me lo va a agradecer muy bien pero ya de fuera chicas sí, es normal y es muy padre y hágalo experimenten de todas las maneras formas es padre o sea, que se conozcan como dices a ti mismo y hacerlo está genial así que conocerse y disfrutar lo que sí puedes hacer ¿no? la verdad es que hay que disfrutar mucho de la salud en todos los aspectos porque hoy en día chicas de nuestra edad están padeciendo un montón de cosas enfermedades bien feitas bien gachas y tú te enteras de la amiga de la hermana de la cuata de la ex compañera y dices qué afortunada hoy de estar sana y de que hoy se me tocan y me masturbo que tomas un chico o sea lo tan rico que es malo no hombre es bueno hasta bueno les comentaba es parte de la necesidad de las personas o sea es como o no como tomarte un vaso de agua diario estaría bueno o sea pero es parte de lo necesitas y lo requieres hasta te sientes diferente ya es como una vez que les dices ok vamos a lo que sigue porque es parte parte de esa hoja hasta cinco veces salida pero bueno ok chicas pues bueno esto es todo en esta sección vale vamos a continuar con unas preguntas en las cuales les llamamos las netas de las directivas las tienes que contestar todas ok nada de que aquí no que nada no es la neta de las directivas vale vamos a la siguiente sección ya estamos en las directas de las directivas vale vamos a empezar con las preguntas no las vas a pasar me pasas el papelito tomas una me pasas el papelito o sea es una para todas así es todas no te vayas a rachar nada de que yo no contesto que no sé qué ok no están dando nada listo eh primer pregunta lugar más extraño donde te has masturbado así uno que digas ay un día se me ocurrió aquí estaba medio loco pero pues lo hice pues no está loco pues la regalas ya le cuenta sí sí claro la regalas de dónde ajá de casa de tus papás o algo así de la regalas de la regalas del gimnasio del gimnasio es rarísimo y ahora se escuchan unos ruidos extraños ¿qué está haciendo? ¿cardio? no, pero se terminó su cardio en la regalas está entrenando los dedos muy bien yo ay qué lugar ¿cuál de todos? ¿cuál de todos? no, de tener varios en un lugar a ver tú dime ¿sabes? yo en un salón de clases ¿de dónde? calma no sé ¿por qué? ¿por qué iba pasando en un kinder? es que pero como que pero la martinada no cuenta acá del día ¿quién estaba en un salón? no, no, no estaba vacío el salón y en clase de finanzas avanzadas y empecé no aquí ok, muy bien ¿tú me haces? pues este yo creo que uff vaya pues igual también en un gimnasio yo creo que sí ¿no? en un gimnasio ha sido lo más así sí ok sí el hacer ejercicio te indica sí te da por eso tienes que bajarte toda esa es la opción también a que se libera justo ya saben oye y ya todos ¿a qué gimnasio vamos? ¿qué? es que no lo reen ¿qué? les queda medio el espacio ahí ¿y tú? yo no recuerdo como tal uno pero sí estaría como cool a lo mejor en el auto ¿no? o sea echarle acá como la tipo periférica exacto periférico acá pero con ayudadita con ayudadita no pero yo soy una ayudada de mi pareja de mi pareja ah ok a ver ok bien contrate next ay este es uno así ok chan chan vamos a ver dice ¿cuál es el número de veces que te has masturbado en un día el máximo así que no este día se andaba pero ok yo creo que yo soy tres tres si dos de la mañana y uno en la noche para descansar inicialmente inicio con toda la actitud del mundo y duermo y despido agradeciendo al universo es que hasta duermes mejor cuando si claro si no no sé bueno es que nunca las he contado pero ya después de la quinta y los ocho ah mi tiempo no así como tres como tres no yo creo que es el estándar si pero luego ya te casas así ya no sientes igual ya te aburres si ya ahí salió así no ya sí va en dos tres yo creo es el estándar yo creo que es el estándar si alguien tiene más ahí ponga y nos pasan bien muy bien siguiente pregunta gracias vamos a ver chan chan fantasía más recurrente al masturbarte sería como de qué te imaginas a la hora tipo no sé a mí me gusta ver dos mujeres cesándose o sea como que eso me prende como por ejemplo ay el primero hasta que yo no no sé de que es que la neta es la dura la a ver ya digo estoy pensando así la que más recurrente quería decir si algo que digas con esta realmente yo me excité bien cañón con pecho vi un negrote y me ganó este espérense bueno 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 ahora le va a un trío estoy pensando si dos mujeres un hombre o dos hombres y dos hombres y tú como que sería ya voltea a ver a su marido y su marido no hay gente que sean dos mujeres y tú veamos platicamos ahorita lo que emocionamos no lo que emociones pueden ser los hombres ya no hagas fiesta todavía no no elijo ok muy bien tú ya ya pues sería yo creo que este pues pensando en alguien que me gusta mucho si claro cuando pienso en alguien que me gusta mucho ya si totalmente si exacto si a mi me pasó igual yo sinceramente un día igual pensando en alguien que de plan así me encantaba me encantaba lo logré si pero no siempre es el mismo no no pero bueno pasó pasó le vas a cambiar ayudó por cierto ayudaste bastante hoy te gusta el chichón y luego ya no ya no está ya le cambio muy bien siguiente pregunta vamos a ver si te estuvieran masturbando en pareja y tuvieras la opción de escoger a un artista a quien escogerías quien sería tu ideal de pareja artista que dijeras pues para que me de pero pero hay que clasificar al español este casas ¿cómo se llama? Mario Casas Mario Casas Mario Casas ya él lo sabe no hace cara lo asume puntos lo veo lo veo vale lo veo y ahora que habla del novio con esa los padres lo regaño le digo de venida ya ves no sé lo de lo de lo de lo de ah bueno Estoy preocupada por él porque quiero que tenga hijos bonitos. Yo sería William Levy. Yo es el tipo toda la vida, te lo juro que hasta soñaba con él cuando era macho. Soñaba. Te lo juro. Tú me has... Pero sí, igual con... Le dices una cosa preciosa que dices tú. Es que es algo muy barbón. Pásale, ¿no? Sí, claro, con... A ver, tú Prisita. Es que yo me voy como más internacional. ¿Cómo? Al de Aquaman, ¿cómo se llama? ¿El momoa? El grandote. Ah, también. Ay, claro. Es que yo no veo así, imagínate que te cabe. Y es que grandote. Sí, sí, sí. Pero si solo te va a masturbar, no te va a caer. Pues por eso, ¿no? Por eso empezamos. Solo era de eso. No, la pregunté. ¿Cuál es una nueva? Es mal elaborada, ¿ves? Ya sé. Hay que modificar. Sí, existía y mal elaborada. Producción, déjame corrija. No, ya siento que el sueño se cumpla y ya estamos en el correo. Y merecen la media. No. No, eso nunca. Ok. Y vamos. ¿Sí? ¿No? ¿Eso ya? ¿No? Ah, sí. Sí. Es que yo te dije que iba a corregir. Es que aquí. ¿Qué no ven que hoy he tenido muchas cosas? Que nadie se ha dado cuenta. Que nadie se ha dado cuenta. Muy bien. Continuamos y es la última, ¿ok? ¿Cuál etapa de tu vida ha sido donde más te masturbabas o te has masturbado? ¿Qué etapa? A lo mejor en la adolescencia, actualmente, en cuánto te casaste, cuándo tenías tal novecito, en no sé. ¿En la etapa de soltería? Ahora, no importa si está uno soltera o sola esa, yo creo que eso es algo normal. Ajá, exacto. Yo me acuerdo que duró muchos años de novia y luego me di mucho tiempo como de espacio, como de sola, para ti. Para mí. Claro. Y en ese tiempo como de espacio, como de sola, como que no formalizaba, como que estaba yo como conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. ¿Y ese, verdad? Ese espacio fue. Ahí fue. Como que me pude conocer más. Totalmente, fíjate que yo, empatiendo contigo, en que cuando uno está como tranquila sola a su pareja, como que llega en el momento en el que te conoces tanto y es tanto tu tiempo que no tienes chance como para dedicarle a otro tipo de cosas y dices, buenas noches, buenos días. ¡Hola! 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 El gimnasio regalera. No, es que ya no. Ya se está volviendo mal. Ahora entiendo las piernas. Se las pasan en el gym. Sí, no. Ay, bueno, cállala, señorita. Muy bien. Ahora me voy a volver a este... Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿tú, Bifri? Yo, este... Es que yo siempre ten... No, estaba... Es que yo siempre lo hago acá. No, siempre has tenido... Sí. Ok. Como en la prepa, así, de que ya... Experimentando, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, pero empieza uno como a conocerse el mismo. Sí. Pero no, uno no lo deja de hacer. Ah. Pero ya más con calidad. No, pero ya porque ya te conoces, ¿no? Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, en este tiempo de mi vida, creo que voy conociéndome mucho más, he madurado en muchas cosas y creo que actualmente a mis 31 años, este, yo creo que sí, es ahora cuando estoy experimentando, viviendo cosas diferentes y conozco más, pues, mi cuerpo. Y estar bien. Claro, claro, por supuesto. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, eso fue todo. Queremos saber, Natalie, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos encantó el programa. Discúlpa lo del apellido, que nadie vio, ¿ok? Que nos compras tus redes, donde te podemos encontrar. Claro, bueno, pues, pueden ver el programa. Claro. Por el 24.1, de lunes a viernes, se llama Emocionate, la revista que representa a la Lubex. Este, me pueden encontrar todas las mañanas, muy peñadita ya, ¿verdad? Todo el asunto. Ahí estás, ¿verdad? Y mis redes sociales, en Instagram estoy Natalie Giron, Facebook Natalie Giron, mi página oficial Natalie Giron, lo que cambia es el nombre de mi boutique, que es Guapa, pero también está vinculado. Igual también, María Machucar, hay cosas muy padres, yo ya vi unas cosas. Ah, pues, a la orden, ya sabes. Perfecto. Yo creo que mucho cariño, porque creo que todas somos unas guapas realmente, y no importa la paciente en la que nos encontremos, somos realmente guapas de corazón, si así lo vemos. Qué bonito. Muy bien. Pues bueno, eso es todo por hoy, nos dio mucho gusto, y sigamos viendo, no se olviden de nosotros. Gracias. Chao. Un placer. Muchas gracias.